Pepe y Pancho Porque el superpito santo tiene un reloj Tiene un reloj caballero que dan las dos, dos Que dan las tres, las cuatro, las cinco, elón, morón Ella dice que quiere a Pepe y a Pancho Porque el superpito santo tiene un reloj Ella dice que quiere a Pepe y a Pancho Porque el superpito santo tiene un reloj Tenía que esperar a las cinco porque el dichoso reloj Y cuando escogió la cuacua y el reloj le cayó Ella dice que quiere a Pepe y a Pancho Porque el superpito santo tiene un reloj Ella dice que quiere a Pepe y a Pancho Porque el superpito santo tiene un reloj Desde entonces se da la una y también daba a las dos Y también daba a las tres y a las cuatro se paró Ella dice que quiere a Pepe y a Pancho Porque el superpito santo tiene un reloj Ella dice que quiere a Pepe y a Pancho Porque el superpito santo tiene un reloj Oye Pepe Dime yo Oye ya es que la gente habla Lo que pasa es que ella quiere mucho a Rafael Cepeda Y también quiere mucho al sonero mayor Porque tú no sabes que ella quiso cortito también ¿Cómo? Sí muchachos Ahí se fue más que quiso Pero se te quedó uno Joe ¿Quién? ¿Quién? Muchachos Rafaelito allá en Nueva York Ah vaya así en Nueva York Ay la gente de Venezuela Y de Colombia también y Panamá Ella dice que quiere a Pepe y a Pancho Porque el superpito santo tiene un reloj Ella dice que quiere a Pepe y a Pancho Porque el superpito santo tiene un reloj Ella dice que quiere a Pepe y a Pancho Porque el superpito santo tiene un reloj Ella dice que quiere a Pepe y a Pancho Porque el superpito santo tiene un reloj Para, 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 para que te contenta Y así Pepe le advirtió Compraré un reloj bonito Porque te quiero, Leonor Ella dice que quiere a Pepe y a Pancho Porque el superpito santo tiene un reloj Ayer, ayer, ayer salió con su pepe y va para el escambrón Y antes de tirarse al agua le tumbaron el reloj Ella dice que quiere a Pepe y a Pancho Porque el superpito santo tiene un reloj A Pepe lo quiero mucho, dice la negra Leonor Porque cuando me visita siempre va con un reloj Ella dice que quiere a Pepe y a Pancho Porque el superpito santo tiene un reloj Como, chichito Aunque sea un Mickey Mouse Yo lo que quiero es que esa negra No me dejes, brother Esa Carmen, ya tú sabes, brother Consígueme un reloj, brother Que tú tienes mucho allí, brother Óyeme, chichito ¡Vamos!